El campo de deporte propio, aquí estamos viernes y sábados y los miércoles, jueves y domingos en la Calandria 29.16. ¿Cuánto van a la Calandria los que están aquí? Levanten la mano. Vaya, una iglesia bendecida que hemos construido de dos pisos para usted y para toda su familia. ¿Cuánto escuchan nuestra radio en el FM 99.3? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuánto trajeron algo para compartir después del curso? Levanten la mano. Vamos a compartir, tenemos una mesa preparada. Allí vamos a compartir hoy un año de la iglesia. Mi cumpleaños que fue el viernes pasado, así nos bendecamos con la iglesia también esta noche. Amén. Bueno, no nos queda ningún anuncio. Mañana la espera en la Calandria. ¿Están preparados? Sí. No nos escuchan. ¿Están preparados? Sí. Muy bien. Ahora se viene en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, 2, 6. ¿Qué estudiamos el día miércoles? El don de la fe. El jueves, el don de la honra. El viernes, el don de la liberación. Y hoy sábado, día conmigo, voy a recibir el don de la sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos aplausos a los que quieren crecer en la sabiduría del Señor? Amén. Voy a darme una palabra, a ver que sí. 1, Primera de Corintios, 2, 6. El ecuatrón dice, amén. Leemos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Mira conmigo, sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios prevenció antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Miren este versículo en Noé, y repítelo conmigo, antes de bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios se ha preparado para los que leen, los que leen, ama. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu y todo lo escudrían, aun lo profundo de Dios. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino al Espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cambio de espiritual, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nada. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros. Y además, amigos, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Dale un fuerte aplauso a esa palabra poderosa. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, amado Dios, de gloria, Dios y amor, Dios del serco. Señor Jesús, revela en su palabra esta noche a todos sus hijos. Padre, desde el discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por hombres 30 al 60, al 100 por uno. Lo que usted le quiere previsar. Padre, previste usted. Sabe que si usted no prevista, y yo no quiero ser el pensaje. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, finandos, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo para elevar. Y así el día que cerremos los ojos en esta tierra para siempre, los abramos contigo para toda la eternidad, para la gloria y honra de su nombre. Amén, amén. Y el pueblo avise. La iglesia avise. Le da un fuerte aplauso, el amén de Dios. Hoy lo que usted va a recibir es la sabiduría de Dios. Allí afuera en el mundo, ¿qué cree? Que el más canchero, perdón, cuando estábamos demoniados, era el que más mujeres tenía. Esto es canchero, esto sí, lo sabe. El más canchero era el que más dinero tenía. El más canchero era el que más iba al frente. Pero eso no es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría del hombre y del mundo. Cuando dice, amén. Mira tu hermano, no piense de esa manera porque terminarás más. No piense de esa manera porque estás perdido, hermano. La Biblia nos enseña en el versículo 6 del 1 de Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira tu hermano, ¿han madurado en el mundo espiritual? Diga, ¿está maduro? Sí. ¿Qué es una persona inmadura en el mundo espiritual? La persona inmadura es cuando el pastor lo regaña. ¡Ay, me voy a ir a la iglesia! Es una persona inmadura. Es una persona que no va a crecer. La persona inmadura es la que viene a la iglesia a hacer los errores de la iglesia y no las bendiciones de la iglesia. La persona inmadura es la persona que en vez de venir a buscarle a Cristo viene a ver cualquier cosa, menos su presencia. Usted, hermano, tiene que entender que ni el cielo fue perfecto. ¿De dónde fue Chavo Lucifer? Entonces, ¿se ve que algo fue Chavo? ¿Cuándo dicen a mí? Entonces, si usted quiere una iglesia perfecta, usted no entre porque es el primer imperfecto. El único perfecto se llama Jesús. Y a Él lo adoramos, ahí lo seguimos. Y a Él está dando fuerte. Los que buscan el perfecto es Cristo. ¿Quién vive? ¡Cristo vive! Entonces, Jesús dice, antes de sacar la paja de los huajeros, saca la pica, está ahí en tu ojo. El problema del inmaduro es que critica a todo el mundo, pero no ve su error. El inmaduro se la pasa blasfemando. El inmaduro se la pasa de regañando. Pero el maduro, el que está maduro, que está listo, cuando usted va a la verdurería. Mire, mire qué es eso. Usted va a la verdurería y quiere comprar tomate. No, no lo toca antes de llevármelo. Porque a veces te engancha y dices, esto está todo podrido. Pero cuando la fruta está madura y ya está lista para comer, está lista para servir. ¿Cuánto dicen a mí? Por eso usted día tras día va a dejar de ser flojo y blando, como ese tomate blando, medio podrido. Y va a ponerse maduro para ponerse en la mesa del rey de San Miembro. Cuanto y aplaude a los que crecen la sabiduría en la madurez del cielo. La persona madura es una persona que entiende que cualquier cosa puede pasar con alguna humana. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y los seres humanos fallan. ¿Cuántos saben que los seres humanos fallan? Levanten la mano. No digo fallo, usted falla, yo también. ¿Puedo fallar? Yo no soy Dios. No dicen, ¡ah, pues! El único que no falla es Jesús. El maduro tiene en su corazón a Jesucristo de la calle. El inmaduro tiene cualquier palabra. El inmaduro no crece. El inmaduro es porque le falta sabiduría. Y no solo no crece en la iglesia, no crece afuera tampoco. No crece en su trabajo, no crece en el lugar donde camina, no crece familiarmente porque es una persona inmadura. ¿Usted le puede dar un cuchillo a un bebé? Porque se va a terminar matando. ¿Usted le puede dar 100 dólares a un bebé? No, porque se lo va a terminar rompiendo. Entonces Dios no le da nada a muchos porque todavía son inmaduros. Porque si se lo da, vas a terminar rompiendo el ojo perdido. El inmaduro es el día que madures. Dios dice, ¡está listo! Dale lo que me está pidiendo. ¡Fuérfese el aplauso de Juan, hermano! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Le le amo a Dios! ¡Y ahora estoy maduro! ¡Estoy listo! ¿Por qué Dios nos da a la iglesia que nos da a la cabeza de la iglesia? Jesús con la pastora y quien le habla. ¿Por qué? La iglesia, la multitud, la campana. Porque no nos perder. No es que nos volamos a ver las multitudes, la economía, los amigos, esto, lo otro. ¡No! Nosotros sabemos que todo lo que tenemos es gracias a Él. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Por eso cuando Dios ve que usted toda la gracia se da a Dios y se da al más, dale al más. Pero cuando usted quise decir, soy el más grande de todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Así era la risa y lo tenés. Cuando usted empieza a creer que es usted, es donde Dios dice, cierra el grifo, no le dé más nada. ¿Por qué? Que andaba a un lado, se le subieron los pájaros a la cabeza. Empezó a creer que era Él por su pinta, ella por cómo sabía vestir, hablar. Y eso le pasa a muchos siervos. Pierden todo porque creen que la unción son ellos. Y voy a enseñar que algo, la unción no somos nosotros. Nosotros somos portadores de la unción del más grande de todos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cuando le aplauden los carabalos, la gloria al Señor. ¡Que vive! ¡Que vive! Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de la unción. Y por siempre a Él. Adorad, 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 adorad. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria y por siempre a Él. Esa es la alabanza que yo más al lado. ¿Cuánto es el alabanza? El mamú le da la gloria a Dios. y ahí si hay algo que a Dios le hará es que le den su gloria y no es la gloria es su gloria porque la gloria es de Dios todo lo que usted tiene es gracias a Él todo lo que usted tiene es gracias a Dios todo lo que usted y yo tenemos es gracias al Señor entonces cuando usted le dé la gracia a Dios a veces me abrí como viaja que lindo a ver las piquitas gracias al Señor porque la gloria dice que no hay nada dado a los hombres que no haya sido dado por Dios todo lo que tenemos nos lo dio Él y lo que no tiene llegará cuando empieces a madurar cuando empieces a madurar mientras seas un inmaduro una inmadura sin sabiduría estarás estancado estarás frenado pero cuando empieces a crecer la Biblia dice quiero que seas prosperado en toda la salga de tu vida así como prosperas tú alba hay gente que viene a la iglesia sin trabajo Dios voy a 10 más cuando tiene trabajo 10 más, 5 pesos Dios voy a 10 más venga la regla 10 pesos Dios vio su fidelidad yo le di un trabajo cada 10 mil pesos por mes así y cuando tiene que poner mil Dios fue un inmaduro y lo que pasa es que los dos meses están donde trabajan ¿por qué? porque el inmaduro dice esto es demasiado el maduro dice gracias a Dios te sigo dando para que me des más y más te sigo alabando para que todo arregle más tu poder y tu gloria manden un aplauso a los que son inmaduros en el mundo espiritual mirá tu hermano tu inmadurez dije tu inmadurez puede hacerte perder todo cuando dice el amén usted tiene que manejarse con sabiduría usted tiene que entender los que trabajan en esta iglesia que usted está bajo un mal y diga conmigo el padre siempre será el padre ¡eh! ¡pero sea que el dinero fuera, fuera, fuera! usted puede echar fuera del monio pues ya no es verdad pero el padre de la casa siempre será el padre nunca quiera sobrepasar usted puede venir en un avión a la tía de iglesia usted no tiene un carro mejor que el mí pero diga conmigo el padre siempre es el padre de la casa se lo honra y se lo respeta eso es madre eso es madurez pasa el aplauso a todos los que maduran en la casa de la iglesia ¿cuándo están madurando esta noche? ¿le van a grabar? claro que sí porque el padre cuando su papá llega a su casa él siempre va a ser su padre ¿cuándo dicen amén? no importa que el hijo pueda llegar a ser más exitoso que el padre el padre el padre siempre será el padre ya ven ven acá siéntese papá que el hijo multimillonario siéntese acá caramba ¿por qué? porque el padre siempre va a ser el padre el inmaculado ay pero no sabés quién soy yo seguiré mi hijo ¿cuándo dicen amén? yo soy tu padre y no importa quién será soy o quién será mamianda nunca podrá sobrepasar el manto que Dios puso sobre tu vida en el mundo espiritual cantó en la palabra en la casa en el mundo espiritual mi madre mi madre ¿cuándo dicen amén? yo la respeto siempre tu madre será tu madre en el mundo natural y en el mundo espiritual también pero el respetar los rangos espirituales y las autoridades es de una persona madura ¿cuándo dicen amén? si su pastor o su pastora le dicen algo es por su bien nunca nosotros vamos a consejarle algo de mal siempre vamos a darle un consejo de bien aunque a usted no le guste ¿cuándo dicen amén? aunque a usted no sea lo que está esperando escuchar porque hay veces que Dios no te va a decir lo que tú quieres oír pero si hay algo que yo aprendí como maduro en Dios es que si Dios dice que sí Dios mío gloria a Dios y si Dios le dice que no gloria a Dios también porque Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace va a estar los que son maduros en Dios alcalizando madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que tal vez ¿cuándo saben que todos cuando habla de príncipes habla del rango más alto? príncipes se le llamaba al presidente de hoy ¿cuándo saben que todos los presidentes de la tierra levanten la barra usted sabe todos los presidentes se oye bien del otro lado más o menos ¿se escucha bien? da un poco de brillo un poquito de brillo ¿cuándo saben que todos los presidentes de todos los países del mundo algún día morirán? levanten la barra y Él en esta tierra yo soy el presidente de Angola déjenme pasar y lo van a dejar pasar ellos pasan por un lugar diplomático en la tierra cuando usted pasa en un avión nosotros hacemos la fila y ellos pasan porque son presidentes por un lugar especial pero en el cielo todos vamos a pasar por la misma puerta todos vamos a ir por la misma fila ¿cuándo dicen a mí? va a estar el presidente y es que le vendría a la oficina el presidente en esa oficina porque para Dios todos somos iguales ¿cuándo saben que para Dios todos somos iguales? levanten las dos manos y la clavos la puerta de los que aman esa bendición de Dios por eso también le hablo de los crisis el presidente de la tierra llegó pero salvará su alma ese es el versículo que hoy le decían a unos amigos yo estuve jugando al fútbol ahí con los campeones del mundo en México 86 Negro Enrique Bocchini y está como un buen gole y le decía y le decía ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pertiere su alma? ¿cuándo dicen a mí? que puede ser muy famoso en esta tierra pero si después de este mundo que es pasajero que es Teresa y muere sin Cristo ¿dónde va a ir? por eso todos se aceptaron al Señor ¿dónde va a ir? un aplauso lo que usa la semeloría para entregar a Dios a todo el mundo la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habría crucificado al Señor de Dios mire este este es un versículo que a mí me fascina antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón de hombre son las que Dios ha preparado para todo el mundo ¿así dice la palabra? son las que Dios ha preparado para el vecino de la vuelta ¿así dice la palabra? o dice son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman ¿cuántos aman al Señor? hay cosas grandes y poderosas para tu vida para tu familia para mi vida mi familia ¿cuándo en aplauso a los que aman? las cosas poderosas ¿no? y pregúnteme ¿cuáles son esas cosas? pregúnteme ¿cuáles son esas cosas? ¿cuáles son esas cosas? en sí ¿cuántos saben que aquí 36 personas mueres san abresinos levanten abajo y usted oye ove eso en algún hospital ¿Por qué lo escuchamos en la iglesia? Porque son las maravillas Que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Cosa que ojos no vio ni oído Dios Usted le dice A algunos que andan por ahí Si ven en la iglesia Se salen a un vecino ¿Qué le dicen? Ah, no, 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 no ¿Qué le dicen? A los demonios No, los demonios Es el pastor, los pechistas Le da con la micada Digo, digo, cosas que no os no vio Ni morir los dios Han subido al corazón del hombre Pero ¿por qué no las descieron? Porque la bella dice Que eso es para los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Por eso vemos su poder Porque amamos a Dios Y porque queremos a Dios en el corazón Vemos cosas que antes no veían Oímos cosas Que nos quedamos maravillados ¿Cuándo se quedan maravillados? Escuchan los testimonios A los demonios que han dado maravillados? Y que hemos cambiado En el ser vivo Hace el último 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 El Señor El Señor era un hombre alegre Levante la mano Él era un hombre alegre Iba a las bodas Iba a las fiestas Él andaba con los hermanos Iba a comer Iba a la casa a visitar Si el Señor Viene a su nombre Amargo Sin alegría No hubiera salido a ningún lado Porque el amargo No salió a ningún lado ¿Vale a ser hambre? Pero él era un hombre alegre ¿Por qué? Porque él tenía paz Él era paz ¿Cuándo saben Que Jesús es la paz? Donde no hay paz Hay que estar No hay ganas De morir Pero donde hay paz Hay ganas de vivir ¿Cuándo tienen ganas de vivir? Entonces Jesús Era un hombre alegre Pero al momento De corregir A los discípulos Los corregir Al momento De disciplinar Disciplinar Al momento De sanar Sanaba ¿Cuándo me sanaba? Ese es el corazón de Dios Ese es el corazón de Dios Un corazón alegre Un corazón feliz Jesús dijo Yo soy la paz Que este mundo jamás os pudo ¿Cuándo tienen paz como nunca? Esos gracias al poder El amor Y la sabiduría de Dios Amor Y en esta noche Va a recibir Y la sabiduría Y la sabiduría Y ya pormigo Mejor Mejor Un día En la casa de Dios En la casa de Dios Cuando usted entienda Que Dios es sola Todas las cosas Subió a la batalla Subió a la batalla Subió a la batalla Subió a la batalla Y la sabiduría Y la sabiduría de Dios Y la sabiduría de Dios Cuando pongas a Dios en primer lugar Él te pondrá en primer lugar a ti ¿Cuándo me llenaste? Sí ¿Cuándo están preparando en esta noche A recibir sabiduría de Dios? Levanten a la batalla ¿Usted la quiere? ¿No la escucho? ¿Quiere? Póngase de pie Lo que quieren La sabiduría de Dios Ponte de pie Ponte de pie Te declaro Que todas imágenes Que todas faltas de fe Que no me dejaban crecer Que no me dejaban avanzar En esta noche La hago La arrependo Que la he hecho ¡Fuera! 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 Y me preparo A recibir La sabiduría Directa de Dios En mi cuerpo En mi alma Y en mi espíritu Con la sangre del Cristo ¡Amén! 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 Levanta tu pala De él De cuál es el Inclisor De él Y para él ¡Fuera! 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 Quería. Ya le da, ya le da, ya le da, ya le da, ya le da. O cả konorm deber de atarte te. Ya le da, ya le da, ya le da, ya le da, ya le da. Y por siempre Padre Levanto mis manos La piedra está 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 Ítalo ¡Vamos! El Estados Unidos La piedra está ¿Vamos? La piedra está ¡Vamos! ¡ Silver! Jim Collins Madri ¡Suscríbete al canal! 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 con el espíritu del debería ahora y que todo lo que está ahora el espíritu manual de homicidio y sincidio toda bendición que hay nacional todo el mundo de locura toda la perversión sexual todo el mundo de la silla y de la portografía la sumación, homosexualismo, el enemigo ahora, ¡FUERA! ¡FUERA! suelta la mente de la hora suelta la suerte de la hora toda el día de los principales todo el mundo que viene por las noches toda la silla y de la portuna ahora es el libro de Jesús es el libro de Jesús suelta la vida de Dios suelta la mente ahora y no puedo pisar en la boda de la infierta donde pertenece con la boda con mena con cita, con terrense del interior toda el musica todo el hombre de ley marchando a las aguas ahora ¡FUERA! 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 ¡Fuera, gloria! 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 ¡Goooooooooooh! Todas las iglesias llorando, todas las iglesias que tiramos ahora ¡Fuera! 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 No jugamos a la iglesia, clave las manos Menores ni violencia que los ojos ¡Reprenta! 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 Suéitas acabaneando Para levantar ese esquino del vicino Ah, renomano de ruogamiento. No caen con tu... ¡Fuera! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, niños! Manifíenca y sal. Te voy a tomar el de ruido de banda sin banda que te play. Tabo a otro paso en el Pai del Avaix. Tabo a otro paso el chocoppe la nebra que la roja. Tabo a otro paso el chocoppe la negra que la roja. ¡Fuera! 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 ¡Niuna zorra! ¡Niuna zorra! ¡Niuna zorra! ¡No tienes niños callados! ¡Vame la boca de perta! Se sabio no prenda el diablo. ¡Ven, ven a Dios! ¡Ven, ven, ven Dios! ¡Ven, ven Dios! ¡Ven, ven Dios! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No se pones con su esposa, Dios! ¡Vuelta la salva, mi abllo! ¡Vuelta en el que vamos a ustedes! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Sale el nombre Santo de Jesús ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete al país! ¡Una silla de buscada esta joven! ¡Está embarazada! ¡Cuidado que Dios no quiere matar al CRT! ¡Suega todavía! ¡Mirad ahora! ¡Espíritu de muerte! ¡Demonio de valor! ¡No me voy a seguir! ¡No me voy a seguir! ¡Todo inmediato! ¡Siempre los ojos armados y no tienes que llevarse un tamaño a su casa! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mira! ¡Otro inmediato! ¡Todo inmediato! ¡Todo inmediato! ¡Otro inmediato! ¡Otro inmediato! ¡Que destruye todo mal! ¡Todo de chistería! ¡Todo trabajo del grupo de chistero! ¡Todo tormento satánico! ¡Espirito de suicidio! ¡Demonio de depresión, de locura! ¡Fuera! ¡Fuera de la vida! ¡Todo demonio que viene toda noche a decirte que le quiten la vida! ¡Fuera de la vida! ¡Todo demonio que entra a través del abuso! ¡Fuera! 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 en el sol con la somada en su frente venía conmigo Señor de Jesús ayer la noche a tu respeto con los niños vecinas de cáncer con la apesión Señor de Dios y a la falta de sabiduría y a la falta de sabiduría era una falta de libla llorza con la paz llorza 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 a todos a todos a todos a todos de todos que me pasas tus besos pasamos a todos hasta que yo me pique yo lo caras ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.